Muy buenas a todos. Como vieron en el título hoy les hablaré sobre los próximos eventos de arena y los eventos de Tomillo Tiempo y yo y cómo estarán organizados en los próximos días, esto debido a que nadie más ha hablado de esto. Decidí optar por el formato de video, esto debido a lo algo extenso que es este tema y un corto no me daría mucho tiempo para hablarles de los eventos. Sin más nada que decir empezamos. Empezaremos con los próximos eventos de Tomillo Tiempo y yo que llegarán a la 10.2.1. Por el momento tenemos 4 eventos confirmados que llegarían en diciembre, enero y febrero. El primer evento que llegará será el de Festibus acompañado con la siguiente descripción. Hasta el Dr. Zombie le encanta Festibus. Juega en 30 niveles, gana monedas y semillas de plantas muy especiales. Y recuerda que Festibus solo es una vez al año. La fecha de inicio del evento sería el 5 de diciembre y la fecha de finalización sería el 31 de diciembre, durante el año nuevo. El evento no tendrá un nuevo NPC, pero aparecerá el nuevo Zombi Cascaleses. Aunque en el evento también hará su debut el nuevo Tartatangue, y se rumora el regreso de los antiguos Zombistein y Zombirito de Festibus, que han estado en el juego desde el 2017 sin uso, pero si no hay una actualización de datos, que los pongan en el evento de Tomillo Tiempo y yo, es seguro que los veamos en la fiesta de piñatas, aunque de los últimos dos no están confirmados. El siguiente evento confirmado tiene como nombre evento invernal de Mega Guisan Tralladora y acompañado con esta descripción. Mega Guisan Tralladora está lista para divertirse en la nieve. Viene con su escuadra y necesita tu ayuda para superar niveles, en los que se obtienen monedas y semillas para completar su evento invernal. El evento aparentemente tendrá una cantidad de 20 niveles, y serán protagonizados por Mega Guisan Tralladora, Flor Meteoro y el Cactus, esta última debido al nuevo cambio, que tendrá en una nueva actualización. El evento tiene como fecha de inicio el 1 de Enero, y la fecha de finalización sería el 8 de Enero, al igual que el otro evento este, no presentará un nuevo NPC. El siguiente evento de Tomillo Tiempo y yo, es el tan esperado Zomboseum, los cuales, tendrán como principales protagonistas a los Zombies Romanos y esta será su descripción. Roma no se construyó en un día, pero ¿por qué está llena de Zombies? Lucha contra los Zombies y defiende el Patio del Coliseo. La fecha de inicio del evento sería el 9 de Enero, y su fecha de finalización sería para el 21 de Enero. El evento tendrá un total de 25 niveles, y estará acompañado de un nuevo escenario ambientado en la antigua Roma. Amplia diferencia del Patio del Circo, Zomboseum no tendrá un nuevo Zombot, y se desconoce por qué decidieron no incluir uno. Por último el cuarto evento confirmado en la nueva actualización será el año Solinar 2023, el cual tendrá como protagonista a la nueva planta Bunky, debido a que el 2023, será el año Zodiacal del Conejo, estará acompañado con esta descripción. Te deseamos prosperidad y fortuna. Juega nuestro evento Año Solinar y descubre nuevos niveles y grandes premios. El evento solo está activo por tiempo limitado. El evento solo contará con 15 niveles, su fecha de inicio sería el 22 de Enero, y su fecha de finalización sería el 5 de Febrero. Algo curioso con este evento es, que deja libres varios días de Febrero, por lo que a base de suposiciones, algunos creen que posiblemente Popca para un evento de Tomillo Piedillo le valen cerebros, el cual originalmente se tenía planeado a ser uno en 2022 pero nunca se realizó, aunque estos solo son meras suposiciones, por lo que no lo tomen como algo oficial. Ahora para finalizar les diré sobre las próximas temporadas de Arena, que llegarán en esta y en la nueva actualización. La temporada de Diciembre será otro festín de campeones el cual tendrá como nombre Campeón de Invierno. En esta temporada Barrera de Acebo, Muerda Gomisil, Lanza Sabia y Eva Helada serán los protagonistas de estos torneos, para ganar sus paquetes de semillas durante Diciembre. La siguiente temporada que nos dará la bienvenida al 2023, será la temporada congelada de Chile Gélido, el cual por su nombre lo dice será protagonizado por Chile Gélido durante el mes de Enero. De acuerdo a algunos archivos, los demás torneos de esta temporada estarán acompañados por Yelaguisantes y Bocadragón Gelido el cual ganaremos sus paquetes de semillas, por ser las plantas de la semana. La otra temporada del año será la temporada atronadora de Bungie el cual la planta será protagonista durante el mes de Febrero, para ganar sus paquetes de semilla. En los torneos de esta temporada estarán acompañados por las plantas Ruy Bárbaro y Lechuga Mantecosa, e igualmente nos ganaremos sus semillas, por ser las plantas de la semana. Y por último la temporada de Woodswood con el cual aparentemente lo protagonizaría durante el mes de Marzo. De acuerdo a los archivos, a diferencia de las otras temporadas, esta temporada está sin terminar, ya que la planta solo está acompañado por enredadera poderosa, pero el otro torneo de la temporada está un lanzaguisantes, por lo que seguramente tendríamos que esperar, que otra planta eléctrica acompañará a Woodswood. En cuanto a Champi Nocturna, esta es la única planta el cual no tiene ninguna temporada programada, aunque debe salir bien las cosas, y si termine siendo la planta de Abril, seguramente tendríamos algo de su temporada en una futura 10.3.1. Y con esto terminamos el video de hoy. ¿Qué les ha parecido esta información sobre los eventos, y cuál de los eventos que mencioné esperan con ganas para jugarlo, díganlo en la caja de comentarios. Sin más nada que decir voy a continuar completando la colección de Walla, y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!